Hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este nuevo video de trading institucional de trading con Gonzalo. Soy Gonzalo y si queréis saber cómo podéis haber hecho esta venta que tiene un potencial enorme, de beneficio, os invito a que os quedéis a ver este video. Miradla, hoy en la libra dólar, si os dais cuenta, aunque está desde un punto de vista semanal, esta es la vela, esta es la diaria, desde un punto de vista semanal está cayendo. Desde un punto de vista de la estructura diaria, ahora mismo está subiendo, se ve porque la gráfica diaria tiene aquí unos máximos, aquí hay una zona de liquidez. Que comprende toda esta zona del order block, de estos máximos, donde hay máximos de liquidez. En fin, parece ser que el precio ha pasado de crear mínimos más bajos y máximos más bajos, empezar a crear máximos más altos y máximos en general, empezar a subir. Entonces, dentro de ese contexto, tenemos una ambivalencia, es como si estuviéramos dentro de un rango, aquí, y el precio estuviera moviéndose dentro de este rango, para intentar tomar y llevar órdenes entre la parte superior e inferior del mismo rango. El trick que os he enseñado simplemente es la apertura de Londres, y está basado en la acción del precio de la apertura de Londres. ¿Qué hemos hecho para ello? Nos vamos a un marco temporal más adecuado para operar dentro de una sesión. La vela de cuatro horas viene a ser una sesión entera, cuatro horas, así que he cogido la vela de una hora. Para tener una visión más aproximada de lo que sería la sesión, una sesión de trading, lo que sería Londres, o lo que sería Estados Unidos, por lo que podría haberse movido ese precio durante la sesión. Y os enseño este vídeo realmente porque no para enseñaros un trick concreto, sino para que entendáis lo que he dicho en el vídeo número 26 del canal de YouTube sobre la importancia de no centrarnos en los order blocks. Si os fijáis, por ejemplo, en H1, vamos a ver en H2 que tenemos, en H3. ¿Veis? Más o menos es parecido todo lo que hay en H4. En H4 sí que tenemos aquí este order block. Si lo veis, que es lo que ha testeado desde el punto de vista de esta gráfica al precio hoy, pero en H1, que era mi marco de referencia, lo que teníamos era este order block de aquí. Y estaba mirando lo que son las zonas de H1. Entonces está claro que de buena mañana, pues antes de ponerme, me lo he marcado como tal, la zona de rechazo bajista, y en general como un order block bajista igualmente. Que lo podemos coger de referencia, podemos coger el cuerpo, la mecha, ahora mismo voy a coger el cuerpo porque ya vemos lo que ha pasado, pero a priori no lo podemos saber realmente si va a usar el cuerpo o la mecha o va a sobrepasarlo, como ha sido el caso de hoy. Tenemos este order block en H1, como veis, y el precio entra dentro del order block. ¿Dónde está el máximo del order block? ¿Dónde está la zona superior? Porque yo no estaba mirando H4, realmente estaba mirando H1. La zona superior de este order block es esta línea. La voy a colorar de color rojo. Y a partir de aquí vamos a ver el marco temporal inferior a H1, y ahí vamos a ver qué tiene que ofrecernos esto. El caso es que, como os digo, el order block es una zona de liquidez, pero como otras tantas mil zonas de liquidez que hay diferentes y todas de igual importancia, cualquiera. Con lo cual, si pensamos en términos de H1, vamos a bajar H1 en la línea. Cuando abre la sesión de Londres, me fijo en que el precio está penetrando dentro de la zona de liquidez bajista del order block, lo cual no quiere decir que vayamos a vender ese order block porque esté el precio dentro. Como os he enseñado en otros vídeos, lo que tenéis que hacer es iros a un marco temporal inferior, por ejemplo, a un minuto, a cinco minutos. Y si veis lo que sucede, es que conforme abre la sesión, vamos a poner la hora de Londres para ver bien la hora que es, conforme abre la sesión a las ocho y media de la mañana de la hora de Londres, es cuando entra todo el volumen. Lo primero que hace la sesión es impulsar el precio hacia arriba un poco y luego caer. Los que estéis en la mentoría privada, ya sabéis, esta zona de aquí es una zona buena para vender óptima, desde un punto de vista del M1, y desde un punto de vista de M5, es una zona subóptima, quizás, pero es una zona suficiente y válida para vender. Y sabéis también por qué, en este caso, la ruptura de estructura estaría más o menos aquí. Aquí un sin por debajo, aquí una ruptura, aquí otra ruptura, se rompe y el precio vuelve a subir. ¿Qué es lo que pasa cuando el precio vuelve a subir? Fijaos, vuelve a subir y en M5 tenemos este order block de arriba, si os dais cuenta, y tenemos este otro order block también más arriba, los dos. Podemos coger los dos, yo voy a coger este porque es el primero que hay, por eso lo he elegido esta mañana y el que he operado. Pero no lo he operado porque fuera un order block en sí, sino por lo que os voy a explicar a continuación. Y en primer lugar, aquí tenemos el modelo del creador de mercado, nivel 1, y aquí arriba tenemos el nivel 2 del modelo del creador de mercado. Tenemos dos niveles y la ruptura de estructura después del programa de ventas del creador de mercado con los dos niveles y estamos dentro, pensad, de una zona de una hora de bajista. Justo cuando llega al segundo nivel, no estamos dentro del order block de H1 como tal, porque el order block más cercano en H1 está aquí arriba. Este de aquí es el order block más cercano que hay de H1. O sea que el precio tendría que llegarnos hasta aquí arriba si quisiéramos operar un order block en H1. ¿Por qué digo order block de H1? Sí, porque es el marco temporal que he estado usando. Pero nosotros observamos otras características como esta línea, por ejemplo, la luz roja, como el tope, que es una resistencia retail, este tope. Es un máximo. Es un swing. Un swing superior, un swing high. ¿Y qué hay encima de esta resistencia retail? Hay stop losses. Aquí todos los retails que han vendido esta zona han puesto sus órdenes de... Pueden vender pensando que esto va a ser una resistencia y el momento en el que el precio rompe arriba de la resistencia. Entonces sí que estamos también en una zona de liquidez porque es una ruptura de máximos. ¿Qué es lo que hay arriba de estos máximos? Ya lo sabéis. Va a stops. Stops de protección, stops de pérdidas, stops de compras de protección de los vendedores. También habrá retails que al subir aquí arriba el precio han visto una ruptura y entonces compran. ¿Y qué van a hacer? Esta ruptura también generará una expectativa de que el precio continúe más hacia arriba y pondrán sus protecciones, los stops y lo pondrán bajo de un swing inferior que puede estar en un marco temporal inferior. Por ejemplo, en M15 hay un signo de poner stops para los retails y hay liquidez. Entonces, en primer lugar, recordad lo del vídeo 26 acerca de las zonas de liquidez y que aquí podéis observar que la única zona de liquidez no era un order block. Que sí, estaba el order block pero arriba del order block había una resistencia y arriba había sell stops. Había liquidez de protecciones de más allá de los máximos. ¿Y cómo sabía yo que se iba a vender ahí? Pues yo no tenía ni idea nunca lo sé nunca sé si se va a vender no se puede saber si se va a vender o comprar y normalmente uno se equivoca en la apreciación inicial y los setups hay que ajustarlos y cambiarlos porque los setups no suelen saber la primera bien normalmente en cinco minutos. Entonces, en primer lugar cuando llega el precio aquí arriba si vamos a un minuto por ejemplo si nos vamos a un minuto tenemos este nivel segundo que es un nivel subóptimo porque tiene un riesgo grande de ruptura ¿y qué pasa? Que cuando estamos aquí arriba el riesgo de de ruptura hacia arriba es bastante grande no es pequeño ¿y qué es lo que está haciendo el precio? Está cayendo está haciendo un programa de compras del creador de mercado en el nivel 1 aquí hay un nivel 2 y aquí no hay nivel 3 ya y aquí hay un retesteo del nivel 1 vamos a vamos a poner aquí un test del nivel 2 realmente lo que hay es un test centrados en este punto de zona de liquidez de H1 con un programa del creador de mercado con dos niveles y un test lo que nos queda al final son estos equal lows este equal lows de aquí entonces ¿qué os he enseñado de de la estructura? que si el precio rompe máximos está subiendo y si rompe mínimos está cayendo de momento no hay ruptura máximos lo que tenemos es este order block tenemos este order block de aquí se ha testeado este order block de aquí el cual ha testeado este order block de aquí y tenemos una serie de order blocks que parece ser que el precio está respetando los order blocks ya llevamos 3 una entrada la primera entrada que he hecho hoy ha sido esta esta vela verde que veis aquí esta ha sido la entrada que he hecho hoy la primera de todas cuando el precio ha caído y ha llegado aquí a esta zona y ha llegado hasta aquí abajo y se ha y he visto esta vela verde grande y este rit es de aquí he vendido he cerrado mis operaciones y se cerró aquí abajo y me he esperado que el precio subiera otra vez cuando el precio ha vuelto a subir otra vez ¿qué es lo que estaba haciendo el precio? bueno primero ha roto la estructura es que por aquí ruptura es estructura hay rupturas de estructura por aquí el precio está en un carácter bajista sube el precio y hace un OT y son las las 9 y cuarto 9 y media la sesión está a punto de terminar en media hora una hora y media y tengo un OT y el precio ya veo que quiere ir hacia abajo que no quiere ir hacia arriba porque llevamos ya un buen rato de sesión y estamos viendo con confluencia con otros factores que el precio está bajando durante la sesión mayormente entonces la siguiente operación ha sido intentar vender vender aquí arriba ¿qué sucede? que el precio realmente ha tenido un ascenso muy fuerte muy rápido ha sido colocado por el creador de mercado muy fuerte muy rápidamente para retestear este mínimo y desde el punto de vista retail este retest es una señal de venta porque ellos piensan que un antiguo soporte cuando se retestea se convierte en una resistencia y el precio cae cuando los mínimos se paran abajo el retail piensa que hay un soporte y eso es una tontería porque cualquier nivel se puede mostrar creo que lo he mostrado en algún vídeo cualquier nivel es un nivel soporte-resistencia da igual cual sea cualquier nivel que uno aleatoriamente dibuje en una gráfica es un soporte y una resistencia es absurdo totalmente que todos son son indistinguibles unos de otros y si queréis comprobarlo dibujad unas cuantas líneas horizontales en una gráfica mirad los precios pasados y veréis como todos son soportes y resistencias bueno lo que iba entonces el retail cuando ha subido el precio se piensa que va a rebotar y estas velas son un indicio para el retail para vender pero entonces si el retail vende ¿dónde va a poner el stop? lo va a poner aquí arriba si el retail vende aquí ¿dónde va a ir el stop? del retail va a ir encima de la mecha de esta vela esta vela doji que hay aquí y el retail es que cree que las mechas son zonas de rechazo y no lo son porque no hay volumen entonces para ellos para eso el precio sube hasta arriba echa el retail y luego puede bajar echa los especuladores este nivel en concreto no es un nivel de ventas ¿vale? desde nuestro punto de vista si y lo podéis ver en en lo digo tanto para que sepáis cosas que vemos en la zona premium sabéis que en la mentoría sabéis porque este no es un nivel de venta pero este de aquí sí que puede ser un nivel de vender más arriba entonces una vez llega el precio aquí arriba tenemos un order block este de aquí ¿puedes vender el order block? pues sí lo podéis vender ¿dónde está la zona de TP? aquí mínimo es la zona del take profit de este order block de aquí sería el TP1 luego podría haber un TP2 más abajo pero el TP1 nosotros usamos parciales está aquí ¿por qué? ¿lo sabéis por qué está? pensad por qué está venga os doy unos segundos pensad por qué es TP1 bueno si ya lo sabéis bien y si no pues lo explico porque este mínimo de aquí es un soporte para los retail y los retails ponen ahí bajo los stops de pérdidas como siempre sabemos que hacen lo normal es que este mínimo sea lo que el precio va a romper para liquidar a los especuladores que están comprando y se lleven los stops este order block de aquí o esta zona de liquidez para este el punto de parciales es ahí bajo ¿vale? o podéis poner par break even o trailing o sea que el precio cuando llegue a esa zona hay que usar el money management aquí el precio vuelve a subir y rompe máximos colocándose en una zona que ya sabéis que es subóptima pero bueno está subiendo es suficiente se puede utilizar para vender tomando protecciones rompe máximos ¿qué es esto? la resistencia retail quedada los retails tienen su fe puesta en que las ventas que han hecho desde esta zona queda protegida por encima de la mecha y por este máximo cualquiera de los dos entonces el precio cuando hace el stop loss la caza de stop losses va a subir y liquidarlo rompe las dos resistencias retail y cae esto es fácil de ver no ha pasado pero cuando no ha pasado no sabemos realmente si el precio va a mantener este nivel se va a soportarse ahí dentro o va a ir arriba o igual tiene que ir más alto yo no lo sabía igual tiene que subir más alto incluso me pensé que podría llegar a romper máximos y tomar liquidez más alta es que no lo sabía entonces acordaos que estamos en una zona de liquidez de H1 que es esta línea negra del orden de liquidez perdonad la zona de de resistencia retail por arriba de ella que es zona de liquidez por los stops que hay y la liquidez que hay presente por los hotels y ha sido barrida y tenemos aparte la zona de OTE en 5 minutos con un retorno de 5 minutos que estamos operando como veis bueno entonces el precio ha roto estructura y ahora vuelve hacia arriba y nos está retesteando este orden bloque en M5 primero nos vamos a M1 vemos la estructura cuál está siendo y por qué me voy a M1 porque es el marco temporal que está haciendo una estructura que me muestra un programa de mercado en la gráfica porque yo opero en función de los programas de creador de mercado como elemento esencial no únicamente pero si no lo veo no puedo operar no opero como os decía esta subida era muy muy fuerte muy dinámica no había un programa de creador de mercado en este marco temporal como tal había una expansión desde aquí abajo una expansión rápida hasta aquí arriba para colocar órdenes desde abajo arriba compradas aquí y subidas para venderlas y para el retail era un retail de la zona baja es decir del antiguo soporte para nosotros era un retail de la liquidez que había aquí porque operamos diferente a los retails entonces yo ¿qué he hecho? bueno pues he estado observando todas las detalles que os he explicado de las zonas óptimas zonas subóptimas donde se venden donde no y tomando las medidas necesarias para tener en cuenta todo ello al operar antes sobre todo nos preguntaréis nos ha dicho que en la zona tal explica un poco pero aquí no se ha explicado nada bueno sí que os he explicado ¿vale? os he explicado que aquí hay rupturas de estructura que aquí abajo hay una ruptura de estructura que hay un retest de un ordenblog y una zona de liquidez después de una zona de una ruptura de estructura con eso ya sabéis que aquí hay muchas oportunidades de vender porque estáis otra vez retesteando la zona de un ordenblog en un retorno OTE con una zona de liquidez bajista en un marco temporal alto bajo y convergencias confluencias de factores entonces lo que nos falta aquí es lo que os voy a explicar ahora es el problema del creador de mercado porque aquí sube recto entonces subiendo recto no se puede vender con una subida así de recta es decir cuando el precio llega aquí arriba no hay un problema del creador de mercado todavía lo que hay es una subida ¿dónde se crea el problema del creador de mercado? el modelo el modelo de ventas está aquí hay un pequeño modelo de ventas del creador de mercado que está definido por esta zona de aquí voy a hacerle un recuadrito para distinguirlo del resto entonces todo esto de aquí es un programa de ventas ahora alguno se puede preguntar vale pues entonces ¿vendes el programa del creador de mercado? no, no ni lo vendo ni lo compro no lo pero yo lo que hago es usarlo de validación con el resto todo es un puzzle que junto todo no hay ninguna pieza que se use por separado todas juntas si nos vamos a 15 segundos si vais a 15 segundos vais a ver con mucho más detalle qué es lo que está pasando dentro de esta zona después de la subida qué está pasando aquí pues tenéis los tres niveles que hay se ven del modelo del creador de mercado el 1 el 2 y el 3 en 15 segundos desde un punto de vista del creador de mercado diríais bueno podría vender aquí en nivel 2 cuando ¿qué tenemos aquí abajo? tenemos unos igual lows unos mínimos iguales y tenemos como os he enseñado un modelo del creador de mercado también aquí esto es un modelo del creador de mercado ¿de qué? de ventas ¿qué está buscando? ¿qué está buscando? este modelo la liquidez que hay encima aquí encima se ve obvio ¿ha habido una ruptura de estructura por debajo? no ¿queda pendiente esta ruptura? sí cuando el precio está subiendo y llega a 2 ¿ha habido una ruptura de estructura de esta subida? ¿de este programa del creador de mercado? ¿la hubo de 1? no el precio no ha roto de estructura está subiendo ¿por qué vamos a vender 2 si no ha habido ruptura de estructura? ¿veis que no ha habido de ruptura de estructura? ¿dónde hay ruptura de estructura? la ruptura de estructura acordaos lo que os he dicho de la toma de liquidez ahí ve la ruptura de estructura pero por ejemplo esta es una ruptura de estructura y esta es otra ruptura de estructura en el momento en el que el precio cae y rompe este mínimo y rompe este mínimo tenemos una ruptura de estructura como podéis observar ahora entonces si vamos ahora a M1 si vemos que S15 está pasando todo esto en S15 nos movemos a este M1 ahora para ver que está pasando en M1 cuando pasa eso en S15 y veis aquí lo que está pasando en M1 ¿qué sucede cuando hay ruptura de estructura? que está esta vela larga dinámica y fuerte rompiendo un order block sobre un máximo bajista que es donde tenemos una oportunidad de vender ¿hasta dónde? hasta donde cayera no sabemos nunca hasta dónde va a ir veis aquí que hay un programa de cargos de mercado y de momento está haciendo un programa de compras eso no quiere decir que sea a donde termine simplemente hay que decir que hay un programa de compras no hay que decir que vaya luego a comprar ¿qué podéis hacer? tomar parciales pues sería lo ideal porque por aquí debajo de este mínimo sería ideal tomar parciales y luego esperar a ver si el precio rebota o cae entonces ahora se ve bien que esta vela fuerte arriba hay un order block y este order block sí que tiene un sentido venderlo este sí cuando el precio cae baja y luego retestea el order block de arriba podríamos haber añadido una nueva posición porque estamos ya bajando está ya cayendo o haber entrado si no hubiéramos llegado a tiempo a la primera vela podríamos haber usado este segundo order block para entrar por ejemplo y haber vendido estamos ¿qué estamos operando? estamos operando H1 ¿verdad? aunque estemos viendo S15 M1 M5 estamos operando H1 aquí tenemos la primera zona y luego tenemos que ir mirando por debajo otras zonas de TP que nos valga la pena comprar cuando el precio caiga de cada zona de TP por aquí tenemos esta zona de mínimos y que es otra zona interesante para coger parciales toda esta zona de aquí porque aquí puede haber algún order block o alguna zona de de liquidez que aunque el precio cayera pues pueda que haga que suba no sabemos qué va a pasar pero cuando vendemos siempre tenemos que ir tomando parciales y proteger proteger la operación porque el mercado puede volver en contra de nuestra contra y coquerre muchas veces nos echa fuera nos hemos quedado sin nada si no hemos tomado protecciones o tomado parciales y esta es la forma en la que tenéis que planificar las operaciones y es la forma en la que estamos aprendiéndolo en el curso de trading institucional con la con la con la aplicación de ICT de Smart Money Concepts que os estoy enseñando el trading de esta manera bastante bastante más sencillo y seguro y lo único que hay que tener es verdad es mucha paciencia bueno pues espero que este video os haya servido os haya gustado y os haya sido de utilidad nos vemos en el siguiente capítulo un saludo hasta luego